seguimos con el signo regido por el sol atención entonces para leo leo este va a ser un día de triunfos para ti te acompaña en las de oros que implica la llegada de una nueva oportunidad y de mucha suerte para ti no obstante vas a tener la posibilidad de esperar tienes que esperar las situaciones no se van a dar rápidamente pero terminan estando a tu favor noticias con el extranjero un viaje que se da una llamada telefónica algún tipo de contacto de una persona que está en el exterior y en temas sentimentales realización por fin vas a tener la posibilidad de consumar una situación de la manera que tú la has estado buscando en temas de familia si de repente ya tienes pareja algo estable hoy empiezas a aclarar cualquier duda que te había preocupado número de suerte es el número 14 seguimos con el signo de virgo virgo este va a ser un día donde tú vas a gestionar una alianza muy importante con alguna persona de poder pero los orgullos si no se solucionan si no incluso quedan restringidos es muy probable que sea una situación de corta duración tienes que tener cuidado y en cuestión a la parte sentimental el atractivo que vas a tener y la seguridad que vas a emanar hacia los demás van a hacer que tú seas tipo un imán vas a traer muchas miradas el día de hoy y la opción para establecer una nueva relación también te acompaña número de suerte el número 3 seguimos con el signo de libra libre este va a ser un día de rupturas rompes con una situación que era limitante y vas a sentir que por esto hay mucho movimiento y mucho conflicto a tu alrededor pero tú tomas el control de las situaciones y vas a ser muy claro en tu posición esto va a evitar que la situación llegue a mayores una persona empieza a competir y a luchar para llegar a ti va a ser lo posible por llamar tu atención número de suerte es el número 16 seguimos con el signo de escorpio escorpio evalúas documentos papeles y tú podrías estar a la par un tanto distraído y eso podría llevarte a tener errores de apreciación tienes que tener mucho cuidado con tus avances en temas documentarios evítalos busca firmar algo importante negociarlo más adelante en cuestión a la parte sentimental no sacas de tu mente esa mala experiencia es muy común en ti recordar situaciones dolorosas saca esa actitud para que puedas renovarte el número de suerte el 2 hemos finalizado con estos signos tú ya sabes que puedes comunicar 347 282 44 y el 445 0340 si quieres una consulta personal y también puedes agregarme el facebook como yantarot regresamos con los demás signos de zodíaco